Carmen, ¿ha visto el ambiente sirio-cofrade que hay en esta plazolita tan divina de Dios? Que es la plazolita de San Isidro, donde está el señor de Medina Celi, donde está su madre de la esperanza. Esta noche, que estamos aquí grabando este spot, hay ensayos de la esperanza y hay un ambiente muy bueno. ¿Qué es lo que te quiero decir? Porque ya la Semana Santa está ahí. Y San Isidro es un barrio que es muy cofrade y pasan muchas cofradías por aquí. Te voy a decir el horario que va a tener Pepe Troya durante toda la Semana Santa. Atento. El domingo de Ramos vamos a estar abiertos a mediodía y por la noche. Entero. El lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, el jueves santo, igual. Mañana y noche. Viernes santo, solo de mañana. Descansamos el viernes santo por la noche. El sábado volvemos a la tarde y estamos todo el día. ¿Vale? Mañana y noche. Y el domingo, solo mediodía. El domingo de resurrección, solo por la mañana. Recuerda, Pepe Troya es el sitio más divino. ¿Para qué? Para ver las cofradías. Hay un montón de cofradías que pasan por aquí y también para tomarse una cervecita con un buen pescado. No puedes fallar porque ver aquí una cofradía, tomándote un pescadito frito y una cervecita, eso es divino. El olor a adobo y el olor al incienso mezclan estupendamente. Y sobre todo aquí, en Vape Petroya, un espectáculo de Vape. En tu Semana Santa también. Y sobre todo aquí, en Vape Petroya, un espectáculo de Vape Petroya, un espectáculo de Vape Petroya.